Venezuela, información en directo. A esta hora nos trasladamos a la Iglesia de la Divina Pastora, donde se desarrolla la tradicional Misa del Deporte. De inmediato, establecemos contacto con nuestros compañeros de Deportes BTV. Saludos, amigas y amigos de toda Venezuela. Nos encontramos desde la Iglesia de la Divina Pastora hoy, 6 de enero de este año 2023, celebrando la edición número 78 de la tradicional Misa del Deporte, que ya está arrancando, ¿no, Darwin? Para comenzar a hablar un poco sobre esta misa. Sí, justamente la edición número 78 de esta misa, que hoy será oficiada por el Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Caracas, Carlos Márquez. Hoy en edición número 78, que se ha conmemorado ya por 78 años consecutivos, con la redundancia, tanto en Caracas, en esta iglesia, que fue la pionera de esta misa del deporte, como en distintas iglesias, ¿no?, a lo largo de Venezuela. Sí, a partir del año 2003 fue descentralizada la misa y, bueno, se ha estado celebrando en todo el territorio nacional. A esta hora ya todo el país, junto a los deportistas, diferentes dirigentes deportivos de nuestro país, se encuentran celebrando esta tradicional Misa del Deporte. Aquí ya se dan citadas diferentes autoridades, como el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervyn Maldonado, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, también la presidenta del Instituto Nacional del Deporte. Ninosca Closier se encuentra aquí presente, junto a los diferentes deportistas que han dicho presentes en todos los eventos nacionales e internacionales del deporte. Nosotros inmediatamente vamos a escuchar las notas del himno nacional de Venezuela, que inmediatamente ya marcan oficialmente el arranque de esta edición 78 de la Misa del Deporte. Escuchamos a continuación quienes, bueno, estarán interpretando las gloriosas notas del himno nacional, al igual que aquellos que estarán haciendo la música en esta ocasión. A suizo, pichado. Hoy el bravo pueblo que el juro lanzó, la ley respetando la virtud de unión. Hoy el bravo pueblo que el juro lanzó, la ley respetando la virtud de unión. Hoy el bravo pueblo que el juro lanzó, la ley respetando la virtud de unión. Hoy el bravo pueblo que el juro lanzó, la ley respetando la virtud de unión. ¡Gracias! 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 Para el Ministerio del Poder Popular, para la Juventud y el Deporte, así como para el Instituto Nacional de Deporte, es un honor. Quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia del ciudadano ministro de Juventud y Deporte, de la ciudadana alcaldesa de la Ciudad de Caracas, la aspiranta, de la presidenta del Instituto Nacional de Deportes, del ciudadano primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Uno de los nuestros, un deportista. De la ciudadana presidenta, del Comité Olímpico Venezolano, de los señores viceministros del despacho, directores generales, directores sectoriales, a los federativos y sobre todo a todos los deportistas de nuestra amada Venezuela. Invitamos al ciudadano ministro y a la ciudadana presidenta del Instituto Nacional de Deportes a develar en este momento la dotación del ciclo deportivo 20-22. En el parque de la ecuación documentaria con la que Venezuela estará representada durante este año 2023, en lo que es este arranque de un ciclo deportivo que contendrá distintas competencias multidisciplinarias entre, bueno, una de las más importantes, los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. A un video institucional. Bien, hay que recordar que esta Santa Misa nos ha sido una tradición para los atletas, ¿no? De gran importancia, Andrea, por demostrarle y acercarnos a los atletas a Dios y justamente cada uno de esos atletas llegan a la mayoría de sus competencias agradeciéndole a Dios por todos los logros, ¿no? Y marca justamente el arranque deportivo oficialmente de Venezuela. Presidurado la liturgia, su excelencia, Monseñor Carlos Eduardo Márquez de Lima, obispo auxiliar de la diócesis de Caracas. Bien, así como tú lo decías, Darwin, este es el inicio del año deportivo en nuestro país con esta tradicional misa del deporte que ya es costumbre. Se realiza en nuestro país desde el año 1945, cuando el párroco de la pastora, precisamente Francisco Castillo Toro, convocaba a un funeral para rendir homenaje a los jugadores de béisbol Salvador Arguelles y José Pérez Colmenares. Esto pues daba el inicio a esta tradicional misa del deporte. Ellos en su momento conocidos como los héroes del 41, ¿no? Hablando del béisbol amateur, campeones del béisbol amateur para esa época. Bueno, luego del fallecimiento del párroco Francisco Castillo le tocaba entonces el turno a Monseñor Bernardo Heredia, quien también era capellán en la Plaza de Toros del Nuevo Circo de Caracas para esa época. Y también pues daban la continuidad a lo que es esta misa que ya hoy llega a su edición número 78 y cuenta como ya tú lo decías y como ya lo decíamos al arranque de esta transmisión con la participación de diferentes deportistas que han hecho parte pues del ciclo olímpico que arrancó en el año 2022 con lo que fueron los Juegos Bolivarianos, los Juegos Suramericanos. Este año vienen grandes retos y ellos van a estar también estresando y dando todas sus peticiones a Dios para este año 2023 a nivel deportivo que vienen todavía dos eventos más del ciclo olímpico. Toso arrancando, bueno, ese ciclo, los Juegos Bolivarianos de Valladolid para el 2022, posteriormente vinieron otras competencias como los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y también una competencia bastante interesante que muestra lo que es el futuro de Venezuela a nivel deportivo como lo son los Juegos Deportivos Escolares que se realizaron también en Asunción, los Juegos Suramericanos Deportivos Escolares, donde Venezuela quedaba como primer lugar del medallero campeona de estos Juegos. También estuvieron los Bolivarianos de Mar y Playa realizados en Santa Marta, donde Venezuela también se quedó con el primer lugar del medallero. Y justamente con respecto a logros deportivos esperamos que este 2023 sea exitoso porque es un 2023 donde desde ya nuestros atletas estarán buscando justamente su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Buenos días a todos, buenos días, ay que bueno, sean todos bienvenidos a nuestra casa, a la iglesia de este templo parroquial de la Divina Pastora, en donde todos los años, como ya es tradición, pues los recibimos ustedes deportistas, para darle gracias a Dios por el don del deporte, el deporte que nos une como fraternidad, nos une en torno al bien, a la excelencia, para seguir adelante, construyendo un país, un mundo mejor. Con estos sentimientos de alegría, porque somos hermanos, nos constituimos en Asamblea Santa, que bendice y alaba a su Señor, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Bueno, quiero darle la bienvenida también a las autoridades presentes, al Señor Ministro del Deporte, a la señora Directora del Instituto Nacional del Deporte, a todas las autoridades presentes, a la señora Alcaldesa, creo que está presente también. Y quiero darle las gracias al Padre Pedro Llegués, por toda la labor enorme que hace para colaborar con las autoridades, para preparar esta misa de manera hermosa. Pedimos perdón de nuestros pecados en la presencia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te piedad, Señor, te piedad, soy pecador, te piedad. Te piedad, Señor, te piedad, soy pecador, te piedad. Te piedad, Señor, te piedad. Te piedad, Señor, te piedad. Te piedad, Señor, te piedad. ¡Gracias por ver el video! Oremos. ¡Gracias por ver el video! 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 Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre Y postrándose, lo adoraron Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden tomar asiento Queridas autoridades aquí presentes, queridos hermanos todos Querido Padre Pedro Yegues, querido Diácono Delvis Ascanio El 24 y el 25 de diciembre celebramos algo extraordinario Algo maravilloso que nos llena de alegría Y que todavía hoy estamos celebrando Celebramos el hecho extraordinario, magnífico De que Dios, el Todopoderoso, el Creador de cielo y tierra El que ha hecho todo, el que sustenta la vida Y de eso no podemos tener duda ninguna, queridos hermanos Yo los invito ahorita a que respiren, respiren profundo Cojan aire Boten aire Lo pueden hacer Porque Dios nos ama Y ha querido regalarnos la vida Tenemos la vida gracias a Dios Y Él es el que sustenta la vida El día y hora Que nos llame a su presencia No podremos hacer nada Para agregarle un segundo A nuestra existencia Ni todo el honor del mundo Ni todo el poder del mundo Podrá agregar un solo segundo A nuestra vida Porque Él es el dueño de la vida Y ese Dios Todopoderoso Infinito, infinito, creador del cielo y tierra Decide por un amor insólito Por un amor apasionado por la humanidad Hacerse uno de nosotros Hacerse uno de nosotros En todo igual a nosotros Menos en el pecado Y el que nada necesita Se hace absolutamente necesitado Fíjense ustedes que en la lituría De la Navidad de medianoche Nos dice una cosa extraordinaria Los ángeles del cielo Se le aparecieron a los pastores Y anunciaron la gloria de Dios Y el arcángel le dice a los pastores Y para que vean que es verdad Vayan al pesebre Y ahí encontrarán A José, a María Y al niño Envuelto en pañales Y los pastores se van A ver si eso es verdad Y cuando ven Que era verdad Dan gloria a Dios La gloria de Dios Se hace presente En un niño Un bebé En el niño lindo Necesitado de nuestra ayuda Necesitado de nuestro amor Se hace amable Amable Una cosa extraordinaria Se puede amar a Dios En la persona del niño lindo Que es lo que provoca A Céle al bebé Al niño lindo Al niño Jesús Que provoca a Céle Toñequialo A Céle Que tú, una, que tú, una, tú, ¿no? ¿Verdad? Darle amor Él provoca amor Eso es lo que significa amable Cuando tú eres amable Provoca amarte En correcto español No se puede decir lo contrario El antónimo de amable No es odiable Es odioso En correcto español Pero es que hay personas Que son odiables Que provoca Bueno, pues Nosotros no Nosotros somos seguidores Del niño lindo Del niño Jesús Y tenemos que generar amor Porque el amor Es la fuerza Que transforma el mundo El odio El odio La violencia La mentira Y la guerra Lo único que hacen Es destruir Nada se ha construido En nombre del odio De la violencia Nada se ha construido En nombre de la guerra En cambio En nombre del amor Se han construido muchas cosas Muchas cosas grandes Extraordinarias Maravillosas Hoy celebramos Que esa manifestación De Dios Haciéndose hombre En todo igual A nosotros Menos en el pecado Para generar Esa dinámica Del amor Que cambia Y transforma La sociedad Y el mundo Se hace presente Se manifiesta El mundo entero En la persona De los reyes magos Que representa Todo el mundo pagano El resto Del mundo conocido Dios quiere hacerse presente Quiere invitar A todos a amar Al mundo entero Quiere que entre En esa dinámica Del amor Un amor sustentado En la paz En la justicia En la libertad En la alegría En la fraternidad Eso Es el mensaje Extraordinario De la navidad Y es el mensaje Extraordinario De hoy El Señor Se hace presente Es luz Para alumbrar Las naciones Y es luz De amor De victoria Sobre el odio De victoria Sobre la destrucción De la guerra De victoria Sobre la La violencia Nosotros Tenemos que anotarnos En el equipo Ganador ¿Verdad? Ustedes son Deportistas A ningún Deportista Le gusta Anotarse En el equipo Perdedor ¿Verdad? A ustedes Le gusta Siempre Anotarse En el equipo Ganador Bueno Bueno El equipo Ganador Es el equipo De Dios Porque gana Más allá Siempre Siempre Fíjense ustedes El doctor José Gabriel Hernández El doctor José Gabriel Hernández Fue un hombre De Dios De misa diaria De oración diaria Un hombre Dedicado a amar Con obras Concretas El doctor José Gabriel Hernández Hablaba Inglés Francés Español Latín Alemán Italiano Portugués El doctor José Gabriel Hernández Fue El médico Del presidente De la república Fundador De la asociación Venezolana De medicina Un hombre Extraordinario Sin duda Ninguno El mejor médico De la primera mitad Del siglo XX De nuestro país Y sin embargo Lo recordamos Por sus obras De caridad Por sus obras De amor Por su fe Este país Pasarán miles de años Y este país Jamás Se olvidará Del doctor José Gabriel Hernández Para darle Gracias a Dios Por su ejemplo De venezolanidad Por su ejemplo De amor Por su ejemplo De trabajo Por la paz Nosotros También Nosotros tenemos Tenemos que seguir Ese ejemplo Tenemos que seguir El mensaje De nuestro Señor Jesucristo Que es Que la humanidad Entera Se una En un abrazo De paz En un abrazo De fraternidad Que cesen Las divisiones Y nos unamos Todos Para trabajar Por un mundo Mejor Y eso Lo hacen Los deportistas Los deportistas Son signo Claro De la fraternidad De la amistad Del mundo Entero Miren Después de las Terribles Y horrorosas Guerras mundiales Que hubo En Europa Y que Tuvieron como saldo Millones de muertos Los primeros Nexos De amistad Entre las naciones Los primeros Signos de reconciliación Entre las naciones Los dieron Los deportistas Con su participación En los Juegos Olímpicos Entonces Sin importar Credo Raza Sistema Político Ideología Los deportistas Se unen Como hermanos Para mostrarnos Que si es Posible Vivir Sabiendo Que el otro Tiene algo Que decir Y que es importante Y que hay que Tomarlo en cuenta Los deportistas Nos dan Ejemplo De excelencia De lucha De trabajo Tenaz De esfuerzo Por la paz Porque De la Confrontación De la Confrontación De los De la competencia De los deportistas Surge La fraternidad Surge La alegría No la división Cuantos ejemplos Nos han dado De De gallardía De magnanimidad Los deportistas Cuando Luego De perder De obtener El segundo Tercer lugar El del primer lugar Se abaja Y les da un abrazo De alegría De fraternidad A pesar de que La competencia Fue dura Tenaz Que el enfrentamiento Fue Grande Y con mucha fuerza Termina siempre En el abrazo De la paz En la celebración De la fraternidad Universal Ese es el ejemplo Que nos dan Los deportistas En el mundo Entero Ni siquiera En la Alemania Nazi Eso pudo ser derrotado Cuando los Juegos Olímpicos Se llevaron a cabo Allá Bajo el yugo Terrible De ese señor Que se llamó Hitler La paz Imperó La fraternidad Ganó La alegría De compartir Como hermanos Ganó Bueno Estamos llamados Todos A seguir el ejemplo De los deportistas En todas las áreas De nuestro quehacer humano Eso es lo que quiere Dios Que la luz del amor Se desparrame Entre nosotros Que la luz De la reconciliación Viva Entre nosotros Que después De un diálogo Acalorado Incluso De ideas Nos podamos abrazar Como hermanos Y construir Un mundo mejor Yo le doy las gracias Gracias a los deportistas Aquí presentes A todos los que nos ven Por los medios De comunicación Por su ejemplo De lucha De tenacidad De esfuerzo Por lograr la meta Por su ejemplo De gallardía Y fraternidad En la competencia Por su ejemplo Que nos dan A todos nosotros De que si Es posible Construir Un mundo mejor En donde todos Podemos participar En alegría En fraternidad En paz Que vivan Los deportistas De Venezuela Que viva El deporte En el mundo Que viva La paz Lo ponemos De pie Las personas Que tienen Las peticiones Se acercan Por favor Se acercan Todos los que tienen Las peticiones Por favor Gracias Oremos al Señor Nuestro Dios Él es bueno Y nos ama Él nos llama A construir La paz En la alegría En la libertad Y en la justicia Eliana Es gris Por nuestros atletas Venezolanos Para que continúen Enalteciendo La imagen De nuestra hermosa patria Llenándola de gloria En todas las disciplinas Deportivas Que participemos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vilmar Justo Karate De el grupo Sordo Olímpico Por nuestros atletas Con discapacidad Para demostrar Mediante Mediante El desempeño Deportivo Continúen Demostrando Al mundo Grandes capacidades Y sigan Enalteciendo Nuestra Patria Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Primer teniente Ejército Manuel Maestro Esgrima Componente Militar Para que a través De las diferentes Disciplinas deportivas Donde participemos Durante este año El Señor El Señor Nos permita Llenar de gloria Nuestro tricolor Nacional Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que mediante Nuestro desempeño Deportivo Podamos seguir Luchando Por engrandecer El país Que tanto soñamos Y anhelamos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Emil Pérez Natación Por todos los atletas Del mañana Que trabajan Con mucho esfuerzo Y esmero Para lograr Los triunfos De nuestra generación De oro Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Caterina Díaz Ciclismo Por los médicos Entrenadores Técnicos Que nos acompañaron En este ciclo Deportivo 2022 Y nos ayudaron A dejar huellas Imborrables En el deporte Y en el corazón De los venezolanos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Gallana Chirinos Pesas Por las glorias deportivas Que ya no están Con nosotros Físicamente Y marcharon A otro plano terrenal Sirviendo de ejemplos E impulsos Para que lograremos Nuestros objetivos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestras autoridades Gubernamentales Para que sigan Fomentando la justicia La paz Y ayudando a cumplir Nuestros sueños deportivos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor 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 Queridos hermanos Oremos por el eterno descanso De nuestros difuntos Aida Navarro Henry Soto Gisela Vidal Víctor Obel Mejías Jesús Mendoza Isaías Báez Raúl Salmerón Marlenis Martínez Jackson Rivera Rafael Roberti Williams Landaeta Ángel Montiel Eli Mora Y todos nuestros Fieles difuntos Que duermen En la esperanza De la resurrección Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre Bueno La oración Que tu pueblo Pone en manos De tu Hijo Jesucristo El que vive Reina Por los siglos De los siglos Pueden tomar asiento Ahora vamos a hacer La procesión De las ofrendas Ayúl 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 Los que tienen Las ofrendas Las pueden presentar En este momento Número 78 Comentar Un poco Que bueno Hace minutos Escuchábamos Las peticiones De cada uno De los deportistas Que han estado En los diferentes Eventos nacionales E internacionales De nuestro país Comentar también Que hace minutos El presidente Del poder popular El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Morosa Publicaba en su cuenta En Twitter Lo siguiente El deporte Es lo más hermoso Que tiene la sociedad La motivación Del pueblo Por cada competencia Ver a las Y los atletas Deportistas Y a la juventud Que dan lo mejor De sí Para llevar a Venezuela En lo más alto Del podio Cuentan Con nuestro apoyo Publicaba en su cuenta En Twitter El presidente De la República Nicolás Maduro Moros Hoy A razón De esta tradicional Misa del deporte Que se celebra Aquí En la iglesia De la divina pastora En este momento Bueno Vemos en pantalla Lo que es Lo que son Las ofrendas Ofrecidas por Valga la redundancia A nuestros Atletas A todos Y cada uno Pidiendo por todos Y cada uno De los logros De los atletas De nuestro país Entre ellas Bueno La indumentaria 2023 Con la que Venezuela Estará representando A nuestro país Cada uno De estos atletas Estará representando A nuestro país En cada una De las competencias Que se estarán disputando El año próximo Los trofeos También De cada uno De estos jóvenes Porque el deporte En nuestro país Empieza desde las bases Lo vimos En lo que son Los Juegos Nacionales Que se celebraron En este año 2022 Y qué bonito Ver esto Jóvenes Como es lo que es Esta escuela De fútbol De salón Los grandes del ISE Ofrendando Este trofeo Me imagino De algún campeonato Obtenido En el año 2022 Bien Recordemos Bien Recordemos Que esta es Una tradicional Misa Del deporte Que se celebra Desde el año 1945 En nuestro país Los pastores Y fieles De las iglesias De Venezuela Unen sus oraciones A los deportistas Y dirigentes Para dar gracias A Dios Por las bendiciones Recibidas En el mundo Y pedir su protección En el año Que recién comienza Y también Bueno Realizan Las ofrendas Tradicionales En la misa Del deporte Ahí vemos Al Alain Baroja Portero del Caracas Fútbol Club También veamos Ahí a uno De los atletas Representantes De la selección Nacional De balomano Hay que recordar Bueno Que hoy en día Esta misa se hace Pensando que para nadie Es un secreto Que el deporte nacional Sin duda alguna Ha sufrido Una importante evolución En su nivel Y una razón Más para celebrar Esta fecha Con mucho orgullo Y admiración Para los atletas Brindado De manera categórica De los distintos Entes gubernamentales Encargados de velar Por el correcto Y exitoso Accionar De todos Y cada uno De nuestras atletas Hoy bueno Si hablamos De representantes En venezolanos Hoy se encuentra Una pequeña parte De todo De toda esa gran cantidad De atletas Que día a día Trabajan Para hacer Sus respectivas Participaciones Con las delegaciones Nacionales También Por ahí veíamos Algunos Otros deportistas En el caso Néstor Salazar Mejor conocido Como Mabosa Coache De Trotamundo De Carabó Campeón De este año En la Superliga Profesional De baloncesto También hacen Actos de presencia Y es lo bonito De esta misa El hecho De Encontrar Tanto atletas Amateurs Como profesionales En un solo lugar Bendiciéndonos Lo que hoy por hoy Todos amamos Que es el deporte nacional Vamos a escuchar Entonces Parte de la misa Y los aguinaldos Que aquí se comparten De esta misa Y los aguinaldos Que ahí se funראão Que ahí se ha A la misa En un solo lugar Que aquí se puede Que ahí se ponete Vector De esta misa V особенно Luego ¡Gracias! ¡Gracias! Nos ponemos de pie por favor Mira con bondad Señor los dones de tu iglesia Que no consisten ya en oro, incienso y mirra Sino en lo que por esos dones se representa Se inmola y se recibe como alimento Jesucristo Señor nuestro El que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque hoy has revelado en Cristo El misterio de nuestra salvación Para iluminar con su luz a todos los pueblos Ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal Nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria ¡Gracias! 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 Nuestra patria Venezuela es la patria consagrada Santísimo Sacramento del altar Por eso tenemos el privilegio De que cuando se consagra el cáliz Se canta las estrofas del himno nacional Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu Los que se puedan poner de rodillas lo hacen en este momento De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Este es el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Extendida y reunida aquí en el día santísimo En que tu hijo único eterno como tú en la gloria Se manifestó en la realidad de nuestra propia carne Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Cardenal Baltasar Enrique Sus Obispos Auxiliares Monseñor Carlos Márquez Quien preside esta Santa Eucaristía Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan la superfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios La Divina Pastora Su Esposo San José Los Apóstoles Beato Doctor José Gregorio Hernández Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Y como muchas veces hizo el Doctor José Gregorio Hernández en misa Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Jesús Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos dense fraternalmente un gesto de paz Amén Por Dios Por el money Por el money Condiating La paz Me Con el money Por el money Por el money Estas Den Amén. 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 Un, dos, tres. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 el misterio del que hemos participado, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora el señor diácono del Luis Ascanio, el padre Pedro Llegués y mi persona, iremos a donde están los uniformes para bendecirlos, y luego les daremos la bendición final. Invitamos al ciudadano vicepresidente sectorial, ministro de Juventud y Deporte, Mervín Maldonado, y a la ciudadana presidenta del Instituto Nacional de Deportes, doctor Aníl Oscar Closier, a acompañar a las autoridades eclesiásticas, presidida por su excelencia monseñor Carlos Eduardo Márquez de Lima, obispo auxiliar de Caracas, en la bendición de los implementos deportivos. Según la bendición final de ahora. Yo digo, nuestro auxilio es el nombre del Señor, y ustedes dicen que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué van a decir? Que hizo el cielo y la tierra. Dios Padre de misericordia, que te dignas bendecir a tus hijos. Derrama abundantes bendiciones sobre estos deportistas, y sobre estos uniformes que son el signo del esfuerzo, del trabajo, del tesón con que estos deportistas se preparan para competir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un fuerte aplauso para ustedes. ¡Que vivan los deportistas! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Bueno, ahora les voy a dar la bendición. Bendecir es una cosa muy hermosa, ¿verdad? Porque bendecir viene de bien decir, decir el bien. Dios nos bendice para que nosotros digamos el bien, ¿ok? Además es una tradición muy hermosa de nosotros los venezolanos, que le pedimos la bendición a los mayores, ¿verdad? Cuando le pedimos la bendición a los mayores, estamos significando que somos familia, que nos une un nexo de familia. Cuando pedimos la bendición aquí en el templo, estamos diciendo que Dios es nuestro papá y que nosotros somos hijos de él, y que por lo tanto somos hermanos, ¿verdad? Fíjense que cuando el muchacho se va peleando a la casa, la mamá dice, ¡Se fue y ni me pidió la bendición! ¿Verdad? Significando ruptura, ¿verdad? Entonces al pedir la bendición de Dios, al pedir la bendición a los mayores, estamos significando unión, unión, unión en el amor, unión en el bien, unión en la paz, ¿ok? Que es lo que el mundo necesita. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso al coro, que no le tiramos ni una florecita. Gracias. Hemos culminado la misa. Qué bueno que han venido. Gracias por estar aquí en nuestra casa. Que Dios los bendiga. Acaba de culminar de esta manera la misa del deporte, la tradicional misa del deporte, edición número 78. Escuchábamos entonces ofreciendo esta misa al obispo auxiliar de la arquidiócesis de Caracas, Carlos Márquez, quien compartía pues con todos los feligreses, los deportistas, las diferentes autoridades del deporte en nuestro país que se hicieron aquí presentes. Veíamos en esta tradicional misa del deporte como cada uno de nuestros atletas y deportistas que han estado en los eventos nacionales e internacionales, pues haciendo sus tradicionales peticiones para este año 2023. Agradecer también por todo el éxito del año 2022. También se realizaron las ofrendas tradicionales en esta misa del deporte. Edición número 78. Tradición cristiana que se celebra en nuestro país desde el 6 de enero del año 1945 y que hoy acaba de culminar en este momento. Veíamos también al obispo y al ministro Mervyn Maldonado pues intercambiando palabras al finalizar la misa. Sí, bien, ya ha realizado el rito de conclusión, un rito final que consta, bueno, el saludo y la bendición sacerdotal y de la despedida con la que el obispo, ¿no?, Carlos Márquez disuelve de manera oficial esta misa 78 del deporte para que cada uno de los felices vuelva a sus honestos quehaceres alabando y bendiciendo al señor. Señor, en estos momentos se va a proceder a hacer un acto protocolar en una de las canchas, no, la cancha lateral de la iglesia de la Divina Pastora, donde, bueno, se estará entregando material deportivo y donde, bueno, también se estará reuniendo el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte con atletas jóvenes y pequeños atletas de escuelas deportivas, por ahí ya lo vemos haciendo actos de presencia, la escuela deportiva del baloncesto de los mecedores, la escuela deportiva del baloncesto del portillo y también la escuela deportiva de fútbol, los grandes del Lídice y en una cantidad de atletas que, sin duda alguna, forman parte de este acto. Bien, amigas y amigos, entonces veíamos ahí en imágenes lo que ha sido esta misa del día de hoy, se va a dar en minutos el acto protocolar que ya comentabas, Darwin, en cuanto a esta cancha que se encuentra aquí en la iglesia, es una tradición pues que siempre se hace porque aquí vienen todas las pequeñas escuelas deportivas de la parroquia a realizar sus diferentes actividades deportivas, ya sea el futbolito o el fútbol de cancha, el fútbol de salón, también tenemos el baloncesto, vienen todos estos pequeños niños entre los cuatro, a partir de los cuatro años a ser parte pues del deporte en esta comunidad. Y esta cancha deportiva, bueno, también hace parte de algunas escuelas, escuelas que ahí vemos en batalla al ministro del Poder Popular por la Juventud y el deporte, Mervin Maldonado, que hacen también vida y sus respectivas actividades deportivas dentro de esta cancha, de escuelas como la Esteban Gil Borges, la Rafael Urdaneta, entre otras que colindan con la iglesia. Vemos en imágenes entonces a Julio Mayora, quien es medallista olímpico, medalla de plata en Tokio 2020, al ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, ya pues se abre la cinta con la que inauguran pues oficialmente esta cancha, este acto protocolar, costumbre. Vemos también a la almiranta Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, acompañando al ministro y a las diferentes autoridades y deportistas en este importante evento el día de hoy, que se realiza aquí en la tradicional misa del deporte. Bien, aquí vemos al ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, ya para realizar actos protocolares, ¿no? Con parte de estos atletas, atletas que en su momento formaron parte de la Federación Venezolana de Baloncesto, atletas también olímpicos como Julio Mayora, que hacen vida y actos de presencia acá y que sin duda alguna es más allá de un acto protocolar, un acto aliciente, un acto de motivación para todos y cada uno de estos pequeños atletas, pequeños jóvenes que hoy están arrancando en esto del mundo del deporte, ver a estos atletas, ver a cada uno de estos grandes directivos, hacer actos de presencia, es más que un motivador, un motivo más para seguir haciendo vida en el deporte nacional y ver justamente esas indumentarias tricolores que forman y que tienen todas estas atletas, pues es la meta, sin duda alguna, de todos estos pequeños jóvenes. Mira, yo creo que también Darwin y toda Venezuela es importante recordar una vez más por qué se realiza la misa del deporte en nuestro país. Lo decíamos hace minutos, es una misa que se celebra desde el 6 de enero del año 1945 cuando el párroco en ese momento de la pastora Francisco Castillo Toro convocaba a realizar un homenaje a los jugadores de béisbol Salvador Arguelles y José Pérez Colmenares dando inicio pues a esta tradicional misa del deporte que hoy acabamos de disfrutar a través de las pantallas de venezolana de televisión y que como tradición también se realiza este acto protocolar donde se le entregan balones deportivos, indumentaria deportiva a todas las pequeñas escuelas deportivas de la comunidad aquí en la parroquia de la pastora. Bien, en la parroquia de la pastora que hoy se engalana para recibir esta misa del deporte y toda esta gran cantidad de atletas. ¿Juntos a los 24 estados del país? Juntamente acá la pionera y en estos momentos en distintos estados del país bueno, también se da vida a la misa del deporte estados como Miranda, La Guaira, muy activos, Carabobo y gran cantidad de los mismos que se han sumado a este movimiento deportivo y vemos en las pantallas al ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez también a la presidenta del Instituto Nacional de Deporte, Ninoska Closier acercándose a estos pequeños atletas y pequeñas escuelas deportivas que necesitan de esto, necesitan de este tipo de dotaciones pero más allá de las dotaciones necesitan de este tipo de actos de presencia para sentirse incluidos en todo este movimiento que hoy es olímpico y que el día de mañana, oye, son amateurs pero sin duda alguna el día de mañana serán atletas profesionales. Así es, una tradición cristiana de amor que se realiza en nuestro país que se realiza aquí en la parroquia de La Pastora con la entrega de estos implementos deportivos a cada una de estas escuelas ya lo hemos comentado, el deporte inicia desde las bases y aquí se demuestra con el arranque de esta importante misa que es el inicio del año deportivo en nuestro país, año 2023 donde nuestro país va a estar enfrentando diferentes retos deportivos viene por ahí la vuelta al Táchira, Darwin el primer evento está a la vuelta de la esquina exactamente va a ser el 15 de enero ahí va a estar arrancando pues todo lo que son los eventos deportivos en Venezuela también están los eventos internacionales que hacen parte del ciclo olímpico como van a ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se van a estar celebrando en Santiago de Chile. Un año deportivo, Andrea, donde nuestros atletas olímpicos ya estarán buscando en sus respectivas competencias hacer ya las marcas reglamentarias necesarias para conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así es, vamos entonces ahora a conversar con el ministro del Poder Popular para la juventud y el deporte Mervyn Maldonado que ya lo veíamos en las cámaras Bien Bien, a nuestro lado inmediato se encuentra el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte Mervyn Maldonado Bueno, ministro, bienvenido a las pantallas de venezolana de televisión y de inmediato justamente hablar de la importancia en lo que tiene esta misa del deporte para el arranque deportivo del año para todos los atletas. Bueno, muy contentos de verdad que se haya realizado esta edición número 78 de nuestra tradicional misa del deporte acá desde la iglesia de la Pastora hoy 6 de enero Día de Reyes además desde bien temprano se ha desarrollado aquí en Caracas y también se está desarrollando en todo el país en los 23 estados y municipios se dan las gracias por el año 2022 un año, un muy buen año para el deporte y así lo ha expresado nuestro presidente de la República Nicolás Maduro quien nos ha pedido transmitir este mensaje de agradecimiento por toda la gran familia del deporte venezolano que durante este año que acaba de culminar los atletas los entrenadores los equipos técnicos médicos trabajadores la dirigencia deportiva las asociaciones clubes federaciones los comités y bueno nuestras instituciones tanto municipales regionales como nacionales han engranado un trabajo para que se haya llenado de gloria nuestro país con importantes logros nuestro país en el año 2022 bueno participó en más de 250 eventos deportivos internacionales siete fueron eventos multidisciplinarios de eso y luego de ocho años Venezuela vuelve a ser campeona de unos juegos multidisciplinarios como fueron los primeros centroamericanos y del Caribe Mari Playa pero también fuimos campeones en los juegos suramericanos escolares tuvimos la mejor cosecha de medallas en los juegos suramericanos juveniles en Argentina tuvimos la segunda mejor cosecha en juegos sordolímpicos en Brasil 208 medallas en los juegos bolivarianos 131 medallas en los juegos suramericanos 3 medallas en los juegos mundiales en fin un año de logros no solo en el alto rendimiento también en la masificación deportiva retomamos luego de nueve años renacieron los juegos deportivos nacionales más de 7 mil atletas y también bueno más de 8 millones de personas a través de las actividades físicas de la recreación con los diferentes festivales también tuvieron participación y este año 2023 hemos venido también a pedir bueno las bendiciones hemos venido también a pedir mucha salud mucha vida para la gran familia del deporte venezolano que estamos seguros este 2023 seguirá brillando un año que va a estar cargado de mucha agenda deportiva se van a duplicar los eventos multidisciplinarios pasaremos de 7 que tuvimos en el año 2022 a 14 eventos internacionales multidisciplinarios más de 250 participaciones también de las diferentes disciplinas internacionales pero también más de 250 eventos nacionales que están programados para que siga Venezuela brillando para que siga Venezuela desarrollando su deporte y por eso queremos agradecer a todos los que hacen siempre posible que avancemos en esta nuestra generación de oro ustedes han visto han estado hoy aquí bueno nuestros atletas olímpicos paralímpicos sordolímpicos juveniles escolares han estado sus entrenadores han estado los dirigentes han estado las federaciones han estado los comités nos ha acompañado nuestra almiranta la alcaldesa de Caracas también nuestro primer vicepresidente de la asamblea nacional Pedro Infante ha estado con nosotros bueno la comunidad el pueblo organizado y quiero reconocer también a ese poder popular porque desde allí nace la semilla del deporte venezolano en nombre del presidente Nicolás Maduro hemos también bueno hecho todo el embellecimiento de esta iglesia de la pastora como es tradicional también la recuperación de su cancha de usos múltiples y la entrega de material deportivo pero reitero así como aquí se está desarrollando en todo el país ministro precisamente hablar de esos retos y desafíos para el año 2023 para que como bien usted ya lo dijo siga creciendo el deporte en nuestro país bueno este 2023 donde les comentaba que se va a incrementar la cantidad de eventos deportivos tanto nacionales como internacionales luego de 12 años además también vamos a retomar los juegos deportivos del ALBA en el mes de abril Venezuela no es sede de un evento deportivo multidisciplinario internacional desde el año 2014 de los Juegos Suramericanos de Mari Playa y ahora vamos a volver con los Juegos del ALBA pero también vamos a ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe escolares que hemos logrado esa sede para nuestro país pero además de esto también tenemos en el marco del ciclo olímpico París ya es el año previo a París 2024 vamos a tener Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador y vamos a tener Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Chile en los meses de octubre y de noviembre vamos también en un proceso nos ha orientado el presidente Nicolás Maduro del fortalecimiento de nuestra captación de nuestra identificación de talento de nuestra masificación deportiva y por eso en las 31 unidades educativas de talentos deportivos las UTD o liceos deportivos como se le conocen un fortalecimiento para esa instancia la educación física desde nuestras escuelas desde nuestros liceos desde nuestras universidades y también en el calendario nacional este año bueno tenemos Juegos Escolares Juegos Universitarios Juegos Comunales Juegos Militares Juegos Penitenciarios Juegos Indígenas que también nos retomamos en el año 2022 y por eso bueno nos sentimos con mucho optimismo de que se ha venido transitando gracias a nuestro comandante Chávez siempre presente que visibilizó que le dio protagonismo que le dio apoyo el impulso al deporte venezolano que bueno ha venido avanzando de manera extraordinaria y a nuestro presidente Nicolás Maduro que ha mantenido ese apoyo en el medio de las dificultades por más de que haya un bloqueo eso no ha sido bueno una limitante al contrario ha sido un elemento para crecernos para ser mejores y nuestros atletas lo han demostrado en el medio de una dificultad se crecen y nos llenan de más orgullo y por eso es que estamos bueno en los mejores momentos del deporte venezolano muchísimas gracias ministro bien ahí escuchaban al ministro Mervin Maldonado pues sus declaraciones en cuanto a lo que ha sido esta misa del deporte edición número 78 el día de hoy que ya como él bien lo decía un año 2022 que se afrontó con muchísimo éxito y un año 2023 que viene cargado de muchas emociones deportivas bien destacaba muchas cosas importantes pero la importancia de este año 2023 un año que marca ya el inicio de esas búsquedas de esas búsquedas de esas marcas para inmediatamente buscar las clasificaciones a los Juegos Olímpicos de París 2024 así es Darwin bueno un placer haber acompañado a toda Venezuela con lo que ha sido esta transmisión de la misa del deporte esperamos que sea un año 2023 de mucho éxito deportivo para nuestro país nos vamos a ir ya despidiendo Darwin sin antes invitarlos a las 10.30 de la mañana a nuestro programa Deportes BTV desde acá desde la parroquia de la pastora con más información de esta misa del deporte nos despedimos bien y de esta manera se ha realizado la tradicional misa del deporte en la iglesia de la divina pastora desde el año 1945 tradición en nuestro país en la que han participado los atletas venezolanos para agradecer por todos los triunfos obtenidos en el año 2022 y por supuesto para pedir los mejores augurios para el año 2023 en materia deportiva que han participado en la iglesia de la iglesia ¡Gracias!